Bueno, hola que tal gente bonita, esta vez te voy a enseñar como puedes hacer estas arañas o puedes hacer unas tarántulas, son muy fáciles, son de limpia pipas y puedes decorar tu casa, puedes decorar cualquier parte de ofrenda, si es para el día de muertos, esto te sirve muy bien para la decoración, es muy económico y bueno, puedes hacer de muchos colores como los vemos aquí, ok, bueno, rápidamente vamos a necesitar 3 limpia pipas, estas son de las normales y bueno, vamos a ocupar también un encendedor y vamos a ocupar unas tijeras, rápidamente, vamos a ocupar 2 limpia pipas y las vamos a partir, a la mitad, de esta forma, y con las tijeras vamos a cortar aquí, aquí está, nos quedan 4 piezas, este lo vamos a separar ahorita, lo que vamos a hacer ahora es que con el encendedor, le vamos a pasar aquí, hasta que quede así quemadito, le vamos a dejar más o menos como la de un dedito y volvemos a quemar, es muy rápido para que no te agarren mucho y nos tiene que quedar así como un poco la, este, un poco de pelucita aquí, y bueno, como lo vamos a partir a la mitad, en esta parte de aquí, vamos a hacer esto, se ven muy reales con estas, de veras, tengan mucho cuidado, así, y así nos tiene que quedar, así vamos a hacer estas 4 piezas, ok, bueno, ya tenemos quemadas nuestras piezas, de esta forma, son las 4, entonces ahora las vamos a poner todas al mismo, o sea, al mismo orden, y vamos a hacer lo siguiente, aquí, así, y aquí nada más le vamos a, así como hacerle un pequeño, cruce, y ahí tenemos unas patitas, se ven muy, muy bonitas, son fáciles y económicas, puedes hacer grandes y chiquitas, una grande, pues ya nada más utilizarías entonces, todo el limpia pipas, ya no lo cortaría hasta la mitad, bueno, ya están aquí las patitas, ahora vamos a hacer lo que es aquí el centro, vamos a agarrar nuestro limpia pipas, y vamos a hacer esto, lo vamos a partir a la mitad, y aquí mismo le vamos a agarrar nuestro dedo, y vamos a meter este, este de aquí, en esta parte de acá, y así, a los lados, ¿me entiendes?, de esta forma, para que quede así como la parte de la arañita, y bueno, esto lo vamos a hacer de la siguiente manera, dejamos este pedazo aquí, aquí, ahora, vamos a doblar, déjenme acomodarla bien, porque, bueno, está aquí, vamos a hacer esto, esto, esto lo vamos a pasar por abajo, o sea, ¿me entiendes?, lo vamos a hacer un poquito así, para que entiendas más o menos, estos dos de aquí, estos, los agarramos, y los vamos a meter aquí, aquí adentro, en esta parte de aquí, para que salga de esta forma, por aquí salió, no sé si se alcanza a saber, aquí salió ya, nuestra, así como el bulto que tienen las arañitas, y aquí, le hacemos, así, y con el encendedor, vamos a hacer esto, y aquí quedan como los, los piquitos que tienen las arañitas, así, y ahora, nada más, vamos a acomodar bien los piececitos, de esta forma, me gusta trabajar con el limpia pipas, porque es muy flexible, y podemos trabajar con él, y bueno, aquí está ya nuestra araña, es muy, muy fácil, nada más, es cuestión de colocarle bien los piececitos, y nos tienen que quedar de esta forma, la puedes hacer de muchos colores, y bueno, aquí tienes ya, las arañitas, si te gusta, comparte, suscríbete, y regálame una manita arriba, hasta pronto.